Bueno chicos, soy SuperDwin, después de hacer conversaciones, estoy aquí en Minecraft chicos Hoy, chicos, nos vamos para Cueva Todos ya saben cuál Cueva, todos ya saben dónde Eso sí, voy a dejar varios materiales No sé que voy a morir Me voy laggeando Ok Voy a craftarme algo y les digo Esto me dará la vida Aquí está Chicos, el escudo Esto sí que me dará la vida al 100% A ver, voy a dejar aquí varias cosas Todo sea por dejar Porque no lo quiero perder todo tampoco Voy a dejar aquí dos de madera La mitad los voy a tirar O los voy a dejar acá Me voy a llevar un stack de esto Me llevo esto Ok Vamos para abajo Y me laggeo Voy a dejar aquí Voy a dejar aquí A ver, le voy a subir un brillo a esto, porque es que si no. A ver, le voy a subir un brillo a esto, porque es que si no, voy a subir un brillo a esto, a ver, le voy a subir un brillo a esto, a ver, 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 todos se fueron tochas Que supuestamente tengo que tener A menos de que A menos Dime que tengo No tengo Bueno, voy a cocinar un poco El carbón vegetal Aquí Para algo tenemos El carbón vegetal Agarrándome palos Ah, chicos, yo iba a grabar yo con Edlo Pero a Edlo se le complicó Un poco la cosa, tanto a él como a mí Y pues no habíamos podido grabar Y vamos a grabar Minecraft, pero no pudimos Así que pues Nos fastidamos los dos Ok, dame esto A ver Por favor, dámelo No tengo que hacer las... Ok Tenemos 10 de madera Vamos a hacernos unos palitos Unos palitos Ojo cierto, las fogatas Que estas cosas serían de mucho Telar Soy un inútil No me digas No me digas Me acabo de gastar 12 lana Por una tontería Es que de verdad Ok 20 antorchas Voy a guardar aquí Lo demás Voy a guardar el hilo Voy a dejar esto Me llevo la madera Importante Y vámonos No 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 me digas que no es Ok Seguimos Ok, se hay que ver seco por aquí la venta por aquí Ahora no escucho nada Ok ya vi el esqueleto Voy poniendo el escudo Ahí esta tomando el carbón A ver ahí esta Un poco me quiero quemar Desaparece y listo Pues ya tengo mas carbón Wow Esto era justamente lo que yo necesitaba Es el carbón de la vida Sin esto yo no podria sobrevivir Ok aquí tengo carbón Hombre el hierro Ok Esto echo lava Uff Hay lava por debajo No se si se lo vieron Que se rompe un bloque Y no se cargó Y se cargó ahí abajo lava Va con el sol Ahí esta A ver No me habría dejado nada de hierro La verdad no Ok ya no hay nada Nos queda pica No claro Ir una por la otra ruta Hombre ya me estaba dejando esto Esto ni yo lo había visto Va 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 A ver Cuanto hierro tenemos Tenemos 15 Voy a hacer Uno Y me hago una mesa de crafteo Armadura No claro Tengo que hacer un horno Que es eso Un ahumador Acá lo acabo de dar A ver Para que es el ahumador Si alguien me lo pudiera explicar Ok A ver Haré un ahumador Oh Esto es para lo de la comida Creo Si si Ya me acordé Luego esta el otro Que era el alto horno O algo asi No Creo A ver De momento Me interesa mas Los lingotes De momento Vamos a explorar Este Hombre No es carbón Por cuanto Que cosa Me ha dejado Enderman Metemos Aquí un enderman Vamos Ok Listo Ya con esto Tendría Mas que suficiente Ya voy a romper El pico Es un picazo Y ya Que paso Ahí esta Vamos Vamos para aqui Abajito Ok Bueno Yo Que nos podemos Hacer Armadura Serian 7 Voy a esperar Que salga Otro Voy a hacer Me los pantalones Ok Van 3 Pues ya en el momento Diría Mas que Mas que bien Mas que de lujo Vamos Ya tengo para botas A ver Eso es para no tardarme Aunque lo podría hacer A la perfección Pero Osea Ponerlo 1 a 1 Necesitaría 5 Me faltaría 1 Pues nada Así se queda ¿Cuántas cosas Me he dejado aqui? Pregunte Me voy a dar Otro pico Se me va a romper Ya En este Ya se me rompe No pues Ahora si Pues cuantos Pues para Cuantos Lo que Tiene esta cosa A ver Me falta Uno Y ya tengo casco Así que Voy a la perfección Yo Me haré Otro pico Ah pero claro Un pico de hierro Ok Oh justamente Me da a la medida Ya tengo de todo Ok Solo faltaría Luego salir por comida Si yo Escucho algo raro Que es eso Que se escucha A ver Un pico de oro Necesito palos Tengo madera Si aqui tengo Voy a hacer unos Unos palitos Un pico Y listo Y eso se rompe Ya Bueno se rompe Ahora Y ahora Tengo el nuevo pico Que es el de hierro Otro Otro Escucho una araña Y el esqueleto Y el esqueleto Creo Ahora voy a subir Voy a ver Si es de día Voy a jugar el ahumador Porque no puedo subir A ver Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir de hambre Voy laggeando Ok listo Ok listo Ok voy a dejar aqui Un ahumador Voy a dejar aqui Carbon Y lo voy a dejar Un ahumador Está lloviendo Ahora voy a ir Tengo un pico Un pico El lado Voy a ponerlo Aquí hay una vaca, ¿no? 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 que quema aquí ¿qué pedo es esto? a ver, ¿qué son estas cosas? yo sí que eran también muchas cosas pero estoy jugando a ver, ¿qué son estas cosas? a ver, voy a dejar de verlo implantando ya ¿qué es esto? ahí voy a pasar una shakir ¿qué reyes es esto? me dice cartografía a ver, se quitará con el hallo, ¿no? ok esto ya no entiendo para qué sirve o sea, sé que eso es de la nueva versión y eso pero para qué sirve hombre, un cofre a ver, dos pares hay que va otra cama morada ¿qué pasa? ¿por qué todo morado? ok, esa no es cueva esa no es cueva porque tiene límite es como un tipo de simulación me estoy laggeando otro cofre con más utensilios semillas de calabazas como saben que el azul es mi color favorito aquí le dejo la morada ahora un buen intercambio a ver ¿qué más hacemos aquí? y va, y va la espada ¿qué pasa? ¿estás a morir o qué? oigan, por la hora sí oh, esas cosas sí sé cuáles son son co o sea, estas son unas cortapiedra creo su uso son para cortar piedra oh, piedra ah, este es para reparar oh, este es como el cuello que dejo eh, dejo bueno 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 ok, aquí entré aquí en la campana no la voy a tocar porque es que me he leído muchas cosas de minecraft este medio y creo que la campana es lo que les ubica en su horario de dormir en su horario de andar acá de ambulantes ok, me voy a dar un poquito de vida ¿por qué? ¿por qué no? no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tengo mucho lag? diciendo que estoy solo y no tengo ¿qué es eso que suena? ¿qué es eso del agua? descubriendo nuevas cosas aquí donde regreso yo la oveja vamos ok, me ando laguiendo así es que este juego vamos me estoy laguiendo me puedo dar un vamos vamos a ver le estoy dando ahora menos mal ya tengo muchas provisiones voy a agarrar un poquito de madera voy a agarrarme la madera sin querer creo que creo que el alquileo a ver si que la transformo pero no sé cómo se llama no sé cómo se llama esa cosa un cerrito adelante me lo voy a matar a ver si tendría una zona para poner mi casa una porque tengo un poblado cerca dos tengo aquí un mar y tres porque aquí hay zona donde pueden aparecer muchos animales por qué rayos joder pero si es que me estoy laggeando salto es que miren y vamos entra y podemos meter ahí ahí estamos ahora si me deja bajar el juego ahí está ahora ok a ver el ahumador es para la comida así que bueno 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 tú literal entonces para la comida vamos a ver voy a poner más ahumadores a ver un horno ok otro horno ok ups qué es esto a ver listo así que ya se cocinaron normal esa velocidad voy a poner desde aquí y aquí que se cocinen las pollas ok no me la puedo ahora gracias ahora con el telar claro no tengo tintes a ver y como regresas a una bandera a ver en band ok oh de hecho sí a ver armadura acá acá nada más hay de cuero según yo había de diamante había de hierro y eso o salen en las antiguas versiones ok 10 días pues de momento no fue tan mal eh para ir y devolver vamos más que genial porque de hecho tendría que expandir más esto sinceramente tendría que expandirlo y dame me está hablando aquí a mi perro 1 2 tengo 8 si es que mira todo lo que tenemos una montura donde se para emociones una cama otro pico minerales es que vamos eh estoy más feliz que un colibrí incluso 10 panes si es que si es que mira ok es de día ya sé qué hacer voy a hacer un tipo corto solo dame los 3 ok 3 pues a ver para que miren de que si me hace el crafteo de todo porque es que el típico mira es que les vimos esa cosa porque no se sabe los crafteos y puse el bloque a mí me tengo que dar prisa porque si no ok vamos vamos miren el toro no me voy a dejar de recoger agua o pues a ver te ponemos por acá a ver también un buen fin aquí a ver listo si yo creo que así no escucho abogados ahora voy a dormir miren mande ahorita voy voy a poner la cama pues aquí a ver si me deja colocar el minecraft pues por eso es eso del minecraft porque es que ahora así que bueno chicos me despido en el video de hoy espero que les haya gustado el video de hoy así que bueno chicos me despido así que adiós chau